El río de Madrid Madrid tenía un río que desapareció ahogado por el tráfico. El soterramiento de la M30 en la zona oeste ha permitido transformar las antiguas calzadas en nuevos espacios verdes haciendo posible la mayor operación de reequilibrio ambiental que se ha llevado a cabo en nuestra ciudad. Es el proyecto Madrid Río que se extiende a más de 8 millones de metros cuadrados de 6 distritos. Conecta las zonas verdes existentes y hace de Madrid una ciudad más equilibrada sostenible y con mayor calidad de vida. Se recupera el río Manzanares ahora que es accesible a todos. Mejora de la calidad de las aguas y del cauce por el que discurren con nuevos colectores y estanques de tormenta. Madrid se reencuentra con el agua de su río. Habrá un canal de remo dotado de embarcadero en el puente de la princesa. Y una playa urbana junto al nuevo parque de la Arganzuela fruto de la aplicación de las más avanzadas tecnologías de la construcción en la nueva calle 30. Una playa urbana para tomar el sol para mirar el río y evocar el mar. Una playa que convierte en realidad el sueño de los 3.525 niños que participaron en el concurso infantil Madrid Río. Un nuevo río Manzanares que mejora la comunicación de los distritos del centro y el suroeste mediante 11 nuevas pasarelas y puentes peatonales y ciclistas. Puentes que son historia. Puentes hasta ahora lejanos e inaccesibles. Monumentos que el proyecto Madrid Río recupera y pone en valor. Como el del Rey ayer invadido por el tráfico. como el de Segovia o como el puente de Toledo bajo los que podremos pasear ahora en un entorno ajardinado que realzará sus valores. A lo largo del cauce del río en la margen derecha un salón de pinos de 6 kilómetros de longitud del que ya podemos disfrutar de una muestra frente al vicente Calderón. Estamos ante un nuevo ámbito que hace posible el paseo y la estancia en un entorno sostenible dotado de carril bici y que contará con servicios y equipamientos lúdicos y recreativos para niños y mayores. El proyecto Madrid Río integra la casa de campo en la ciudad. El nuevo boulevard de cerezos de la avenida de Portugal y los espacios liberados del tráfico desde el puente de Segovia hacen la casa de campo accesible a pie y en bicicleta. Se configura así un ámbito con las mejores vistas de la cornisa monumental de Madrid. Al mismo tiempo se mejorarán los edificios del entorno con medidas compensatorias o ayudas públicas a través de un programa de rehabilitación sostenible y se facilitará la accesibilidad mediante el incremento de aceras, la creación de nuevas rutas para el transporte público y la construcción de aparcamientos. La ribera del Manzanares se convierte así en un gran eje medioambiental, deportivo, lúdico y cultural a sólo un kilómetro y medio de la Puerta del Sol que por su belleza y calidad va a convertirse en referente de un nuevo Madrid. El proyecto Madrid-Río abrirá un periodo de participación para incorporar las propuestas de los ciudadanos. Con el esfuerzo de todos configuraremos un espacio excepcional, la mejor muestra de una forma diferente de ver, vivir y sentir nuestra ciudad. Madrid-Río 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 Gracias por ver el video.